Sólo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, sólo Él, mi roca, mi salvación. Sólo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, sólo Él, mi roca, mi salvación. Y baluarte, no vacilaré, y baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Así es, en Dios está nuestra salvación, Él es nuestra roca firme y nuestro refugio. Queridos amigos, querida familia, muy buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía y seguimos orando, o sea, nos reunimos alrededor de este altar para seguir orando por la salud de nuestro hermano José Fernando Rincón Quintero, quien sabemos que está en una situación allí complicada, en cuidados intensivos. Así que Luz Marina, desde acá nos unimos a ti para seguir orando por tus intenciones, para seguir orando por la salud de José Fernando. Con mucha confianza y con nuestra vida puesta siempre en Dios, vamos a presentarle esta intención. También reconozcamos que Él siempre está a nuestro lado, que Él es nuestra roca firme, así que vamos a experimentar cómo Dios nos fortalece en medio de la enfermedad. ¿Vale? Con esa intención y con las intenciones que ustedes tienen ahí en su corazón, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. De manera especial, esos son momentos en los que no hemos aprovechado la vida. La vida es muy frágil, somos muy frágiles y una enfermedad nos muestra qué tan corta es la vida, qué tan frágiles somos. Y nosotros a veces desperdiciamos tiempo valioso, que podemos amar en cosas que no nos llevan a nada. Por eso pidamosle perdón al Señor por todo eso y confiamos en su misericordia, que todo lo perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones del amor en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tu hijo José Fernando Rincón Quintero, por quien pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te ame con todas sus fuerzas y cumpla gustoso lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de ustedes que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y su fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, su fe no tiene sentido, siguen con sus pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Al despertarme, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertarme, saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertarme, saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertarme, saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertarme, saciaré de tu semblante. Al despertarme, saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y tierra, porque ha revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada Luz Marina, familia. Seguimos orando, como les decía al inicio, por la salud de José Fernando Rincón Quintero. Desde aquí le mandamos una oración muy fuerte. Desde aquí seguimos orando para que el Señor obre en su corazón, obre en su vida. También obre en los médicos que lo están acompañando, que lo están tratando por Él. Hoy le pedimos al Señor que derrame su bendición poderosa. Y también por ustedes, querida familia, para que puedan experimentar como Dios en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de tantas situaciones difíciles que vivimos, siempre se hace presente. Eso es lo más importante, familia. Que ustedes experimenten que no están solos, que hay un Dios que nos acompaña y nos fortalece. Yo sé que muchos quisiéramos decir ya, José Fernando, levántate de ahí, ¿cierto? Y como con una cuestión mágica, pum, se sanó, se levantó. A veces es el deseo. Y claro, cuando amamos a alguien es lo que más deseamos. Y podemos orar y orar a Dios y de pronto las cosas no salen como esperamos y ahí es donde vienen las crisis de fe y ahí es cuando vienen pues como las peleas con él porque no entendemos qué pasa, ¿cierto? Miren, la clave de la oración que nosotros hacemos por alguien y de intercesión, pues lo primero que nos da es saber que el primer efecto que tiene la oración es la persona en que ora, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo de orar por José Fernando es muy importante porque quiere decir que ustedes están saliendo de sí mismos por otra persona. Es decir, me estoy dando, me estoy entregando, quiere decir que amo, quiere decir que me importa, quiere decir que me interesa y eso es algo muy bonito y por eso el primer efecto de la oración es para quien ora porque sale de sí mismo, sale de pensar solamente en sí para pensar en alguien más y eso es muy especial. Sabemos que si es un familiar, un ser querido, pues cómo no lo vamos a hacer si lo amamos. Pero quiero resaltar ese detalle, ¿por qué? Porque la oración de intercesión, toda oración que nosotros hagamos por otras personas, el primer efecto que tiene es en mí. ¿Y cuál es el efecto que va a tener esta oración que hacemos por José Fernando? Una paz que nos va a dar el Señor de saber que está en sus manos, una fortaleza que nos va a dar el Señor para seguir adelante, un amor que nos va a seguir acrecentando el Señor para que nosotros lo sigamos amando y en medio de los cuidados, en medio de las incomodidades que tengamos que tener en el hospital o en la clínica, en medio de todo lo que esto nos genere esta enfermedad, que yo siga amando, es decir, que siga queriendo ayudar, que siga queriendo estar pendiente, que siga queriendo estar ahí. Miren lo especial de la oración, esos efectos, paz, fortaleza, esperanza y amor por la persona que lo necesita en este momento en su enfermedad y también para que nosotros no desistamos de seguir ayudando y de seguir estando ahí. Entonces, el primer efecto siempre será eso y se los digo es para que no dejen de orar, para que nunca desconfíen del poder de la oración. Que las cosas no salgan como nosotros esperamos o como queremos no quiere decir que no tenga un gran efecto y un gran fruto a la oración. Ahora, lo que esperamos es que, claro, nuestro familiar o ser querido se recupere, pues ahí es donde nosotros con mucha fe le entregamos al Señor lo que Él ahora está viviendo para que pueda tener fortaleza también, para que pueda seguir luchando, para que pueda seguir dando su mejor batalla. Eso es la oración y vamos a orar por José Fernando para que Él siga dando esa batalla, para que siga amando, pero sobre todo y será lo último que les quiero decir del efecto de la oración para que pueda sentir que no está solo porque José Fernando no está solo, está con Dios, un Dios que se hace concreto en su corazón, un Dios que se hace concreto en los médicos, enfermeras, en las personas que lo están tratando es Dios diciéndole José yo estoy contigo, ánimo y sobre todo un Dios que se hace presente en ustedes familiares y seres queridos, por eso yo quiero invitarlos a que en la oración le pidamos mucho Señor que Él se sienta acompañado por Ti, sostenido por Ti, que cada médico, cada enfermera que lo cuida, lo atiende, eres Tú, que cada uno de nosotros como familia que lo amamos, que lo cuidamos, que estamos pendientes, eres Tú, ahí obrando y estando junto a Él, esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra esperanza querida familia, así que a no desistir en la oración, a no desistir en esa confianza profunda en que Dios obra y a seguir orando con mucha fe, entregándole a Dios y poniéndolo en sus manos, la vida y la salud de José Fernando, quiero invitarlos, a Ti, Luz Marina, toda la familia que juntos oremos por Él para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo acompañe, para que el Señor derrame su bendición poderosa sobre Él, derrama Señor tu bendición sobre José Fernando, acompáñalo, llénalo de Ti, fortalécelo en medio de este momento de prueba, de enfermedad, sé Tú Señor su médico que pase por su cuerpo sanando las heridas físicas y espirituales, sé Tú Señor obrando fuertemente en la vida de este hombre y en todas las personas que lo rodean, sé Tú Señor dándole la certeza de que Tú los acompañas, los amas, los bendices, que Tú siempre quieres lo mejor para ellos, Amén. Con esa confianza en Dios, pues está en Dios, en que Él nos levanta, en que Él nos sostiene, en que Él es el amor de los amores y con esa confianza también en que siempre caminamos de su mano, vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. 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 Bendito sea Señor Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor reciba de Tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de Su nombre para nuestro bien y de todas sus antiguas. Apiádate Señor de Tu Hijo José Fernando Rincón Quintero por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza para que por estos santos misterios obtenga la gracia de Su sanación y de Tu bendición y llegue a la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en un momento de silencio démosle gracias a Dios por su presencia por su amor por su ternura por estar ahí con nosotros sosteniéndonos gracias por la vida de todas las personas que trabajan en el área de la salud gracias por la familia por el amor por todo eso en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque por medio de Tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de su restauración por eso con razón te sirven todas las criaturas y con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte diciendo humildemente Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de Tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración amado Jesús en esta tarde queremos alabarte y bendecirte adorarte y glorificarte por tu presencia en nosotros y entre nosotros gracias por la certeza que nos das amado Jesús de que tú siempre estás ahí a nuestro lado que así como eras ese caminante que iba de ciudad en ciudad sanando y curando por donde pasabas que así mismo tú pasas caminando por nuestra vida en nuestro interior dando vida sanando todo lo que todo lo que confía en ti y a todo a quien confía en ti por eso hoy Señor con mucha confianza nos ponemos en tus manos hoy con confianza pongo en tus manos a José Fernando Rincón Quintero pongo también en tus manos a todas las personas que están enfermas en este momento que atraviesan por algún dolor alguna enfermedad sé tu Señor su medicina su consuelo su ánimo su esperanza anímalos llénalos de ti bendice también a todos sus familiares y seres queridos para que confíen para que amen para que tengan esperanza y mucha fortaleza y mucha fortaleza en ti Señor este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición lleva a tu iglesia Señor a la perfección en la fe y el amor con nuestro Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo y con todos los Obispos Presbíteros Diáconos y con todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que he reunido en tu presencia hoy de manera especial por la salud de José Fernando Rincón Quintero acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con los apóstoles y los mártires Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente que nunca nos deja solos vamos a dirigirnos a Él con confianza con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor de la tristeza la angustia la duda el miedo y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes familia los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en su corazón y a compartir fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme familia recuerden él es el amor de los amores nuestra roca firme nuestra fortaleza confiemos en él no tengamos miedo él siempre está a nuestro lado porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo No, sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para Dios, y menos para el que tiene fe. Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tu hijo, José Fernando Rincón Quintero, el perdón de los pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante, para que unánime en tu servicio puedas llegar en un mismo gozo a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos invito a que nos encomendemos al amor, al cuidado, amparo y protección de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir siempre en el amor, podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.